Música ¡Dale! ¡Dale! ¡Te ayudo, patrón! ¡Ay, carajo! ¡Dale, patrón! ¡Dale, patrón! ¡Dale, patrón! ¡Y les gusta la vida! Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hagas ruido, que se despierta el mini! ¡No viene el mini! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, que no se ha acabado! ¡Bien, patrón! ¡Bien, patrón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón!